Hola y bienvenidos a este Café OVNI paranormal de domingo y en esta ocasión hablaré sobre un asteroide que en muchos medios de comunicación dan por sentado que impactará en la Tierra en 2022 según la NASA, que bueno también da grandes posibilidades de que haya impacto así que bueno, la verdad la NASA los otros días, si recuerdan está olvidito en el canal bueno, perdió un agujero super masivo en el espacio y está buscándolo todavía así que también, cuánta credibilidad se le puede tener a ella o a estos medios oficiales en donde bueno, sale esta noticia y lo dan por sentado como el sitio az.com que dice la NASA anuncia la fecha exacta del impacto de un asteroide peligroso peligroso entre comillas y bueno, o sea, anuncia la fecha exacta del impacto podría anunciar, ¿no? en potencial así que, pero bueno, según este sitio y otros tantos dan la noticia por real o sea, como que realmente en 2022 nos impactaría un asteroide la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA ha definido como potencialmente peligroso el asteroide 2009 JF1 que probablemente impactará, ahí dicen probablemente, no aclaran probablemente impactará contra la Tierra el próximo 6 de mayo del 2022 a las 8.34 horas, según ha informado la Agencia Espacial aunque también estima que la probabilidad de impacto es de una entre 3.800 o un 0,026% hay otros asteroides que han pasado muy cerca, incluso uno que nos ha rozado y ni nos hemos enterado y bueno, la nota o la noticia, ¿no? salió también por parte de la NASA días después de que haya pasado la fecha establecida para la colisión se ha concretado tras la observación exhaustiva de la asteroide a través del sistema de monitoreo de colisiones Sentry que cataloga a los objetos cercanos al planeta según su tamaño y velocidad dimensiones y el año en el que se cree que se producía el impacto 130 metros de diámetro ya en 2009 este sistema lo visualizó el objeto espacial e hizo una estimación de sus dimensiones fijó que mide alrededor de 130 metros de diámetro por lo que el día del impacto podría motivar una explosión similar a la de 230 kilotoneladas de dinamita algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que lo llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual y por lo tanto de la Tierra ha explicado la administración aeronáutica en un comunicado Trabajos para desviar los objetos de su trayectoria este tipo de asteroides suponen una amenaza para el planeta por lo que los expertos de la NASA buscan atacar estos objetos para desviarlos de su trayectoria como lo hará a mediados de este 2021 la nave espacial DART que se utilizará para que colisione contra el asteroide Dimorphos considerado uno de los más peligrosos por sus enormes dimensiones 160 metros de diámetro o sea que bueno, ya están practicando también el tema de desviar asteroides podría decirse o bueno, de que hayan colisiones contra ellos y que no representen una mayor amenaza para el planeta algo que bueno, o sea, muchas veces y casi a diario en su momento en todo 2020 nos estuvimos desayunando con que bueno, varios asteroides se encontraban cerca de la Tierra y muchos han pasado tan tan cerca que como les decía incluso alguno con posibilidad de rozarla y nos enteramos días después ya que por suerte, bien digo por suerte, no pasó nada pero bueno, veremos qué ocurre con este asteroide en el cual, como decía, en varios medios señalan que no es posible, o sea, no es en potencial no sé qué impactaría, podría impactar sino que muchos dicen va a impactar tal día, tal fecha y tal año así que nada, estar atentos y atentas a no temer porque, o sea como también les comentaba en parte de este video bueno, la NASA muchas veces ha demostrado equivocaciones, errores y también esa pérdida de ese agujero negro que también les comentaba antes y bueno, o sea, la NASA sí lo da como potencialmente peligroso pero bueno, los sitios lo dan como una certeza así que a veces te dan bastante risa lo que una puede leer incluso como periodista o sea, la verdad noticias muy más que dramáticas, graciosas parecerían así que espero que estén teniendo un excelente domingo que estén muy bien muchísimas gracias a quienes están en el canal y se ve hasta el próximo video adiós